Un amplio por ciento de los trabajadores del Policlínico Bayama Oeste ya han recibido la primera dosis del candidato vacunal Abdala en el estudio de intervención. Tanto el personal asistencial que está directo en la atención a los pacientes como los trabajadores de oficina, operarios de vectores, farmacéuticos y directivos de la entidad se benefician con el fármaco porque se trata de un área de salud que tiene alta incidencia y mucha comorbilidad con respecto al virus. Hasta el momento todo marcha según lo previsto en el esquema de intervención. Ha tenido un impacto bien grande por nuestros trabajadores, por la afluencia que hemos tenido al proceso vacunal y se ha divulgado la información, todo el mundo tiene conocimiento de ello. Hemos sido evaluados tanto por la Dirección Provincial de Salud como por el 6GB y el 6MEC que ayer nos visitaron y hemos tenido una evaluación muy favorable del proceso vacunal. La vigilancia por al menos una hora tras aplicar la dosis del candidato a los sujetos es uno de los aspectos importantes dentro del protocolo. Aquí se valora la aparición de eventos adversos para informar a los participantes y expertos que llevan el estudio. Han surgido ligeros eventos adversos principalmente en sujetos que son hipertensos, que tienen la patología de base, pero eso no está en correspondencia o no debe estar en correspondencia con la vacuna porque como ya dije son sujetos que padecen la patología que es la hipertensión arterial y pudiera estar en condicionante con el estrés, con la calor que estamos ahora enfrentando en este momento. Pero son como digo efectos ligeros que resuelven inmediatamente en la hora que estamos de observación aquí en el policlínico. Mañana iniciará en este policlínico la administración de la segunda dosis cumpliendo con los 14 días que han transcurrido desde que los primeros 50 trabajadores del centro recibieron el candidato por primera vez. Un paso de adelanto en este importante estudio. Catiusca León en directo.